Bueno, por lo que veo, me imagino que lo que quieres es una especie de animación para hacer una forma circular. Lo de la boleana ya sería con otros objetos o con el objeto convertido. Entonces, vamos a Blender, borramos esto, pista superior, añadimos un plano, por ejemplo, vamos a cortarlo. Esto lo hago para que quede el corte en la mitad. Ahora borramos los vértices de un lado, los vértices del otro. Uy, este se me ha olvidado, X vértice, ¿qué ha pasado? Vale, tengo dos. Ahora tenemos una opción de moverlo o colocarle con SIG más S. A ver, un segundo. Activo esto para que se vean las teclas. Vale. SIG más S, cursor a la selección. Modo objeto, objeto, set origin a donde está el cursor. Vamos a colocarle lo que es el centro geométrico del objeto donde está el cursor, que es aquí. O sea, ahora podemos rotar, ¿no? Al más G sitúa esto en el centro. O sea, el origin en el centro. Siguiente. Siguiente. Modificadores. Modificadores sería un Scrap. Generar uno que se llama Scrap. Este de aquí. Este hay que tener en cuenta que puede ser en varias direcciones. En este caso, vamos a trabajar a SIG en Z. Hemos pillado esta SIG en Z. Y la calidad. En este caso son 16 cortes. Dijésemos, pues vamos a ponerlo a 160 para que tenga mucha calidad. ¿Vale? Para que se vea redondito. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer ahora? El Scrap tiene la opción de ir, por ejemplo, de 1, que sería lo mínimo, a lo que tú quieras. En este caso vamos a hacer de 1 a 160. La animación sería, nos ponemos en el frame 1. 1, ponemos aquí valor 1 o 0 o lo que sea. Vamos a poner 1 para que tenga algo de grosor. O 0 directamente, para que no tenga grosor. Ahora mismo no hay nada en la escena. Nos colocamos encima letra I. Hemos creado una animación. Si queremos ver el dopeset, veremos aquí los puntitos. Vamos al frame, yo que sé, a 50, por ejemplo. Pongo 50, pero puede ser cualquiera. Y subimos el valor a 180. 180 o menos 180, depende para el lado que quieres que vaya. Una vez estamos, frame 50, 180, encima el cursor, letra I, y se vuelve a grabar la segunda parte. Entonces tenemos que esta parte de aquí va de aquí a aquí. Bien. Esta parte ya la tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle el volumen, el grosor, dijésemos. Para eso otro modificador detrás del script que será solidificar. Es generar solidificación. Esto va normalmente, si lo ponemos para aquí va negativo. Si lo ponemos hacia aquí va de abajo hacia arriba. Sea positivo. El grosor que queramos. Vamos a ponerle este. Se ve muy raro porque estos objetos al tener los modificadores, aunque estén en modo flat, se ven las sombras, aunque luego no, me parece que en el render no saldría. Sí, sí que sale. Entonces hay que ponerle un edge split. Un edge split lo que hace en realidad es que corta los laterales, los edges. Pero para lo que es el render queda perfectamente en la forma que tiene que ser, o sea, la forma de cuña. Este ya lo tenemos animado. Ya lo que no sé yo es si lo que quieres hacer luego es otra historia. Pero bueno, esta parte ya la tienes. Sería hacer esta animación y decir una cosa así. No creo que sea el caso, pero en el caso de que quisieras... A ver, un segundo. Vamos a cambiar a... ¿Dónde estás? Curva editor. Aquí. Graf editor. Si nos fijamos, vemos que la animación esta de la curva tiene como una pequeña desaceleración y luego aceleración y luego frenada, ¿no? Entonces esto se puede solucionar pinchando aquí, cambiando de Vézier a Lineal. En los dos lados, tanto en uno como en el otro, Vézier a Lineal. Y entonces, siempre desde que empiece hasta que termine, tendrá, dijésemos, la misma velocidad. No tendrá arrancada ni frenada, ¿vale? Eso, pero ya digo, esto en el caso de que fuera una animación que requiriese de esto. Ya te digo, con tres modificadores se puede hacer. Se puede complicar un poco más si quieres, pero yo creo que con esto ya está bien. Lo de la booleana, tal vez duplicando uno y el otro, bueno, pero eso ya sería otra historia. De momento creo que con esto ya te vale. O sea, un screen donde animas el ángulo de 180 a 0 o menos 180, o si quieres 360, pues 360. 360 sería una curva entera. ¿Vale? De momento nada más.